La cabeza no va a estallar, así es mi personalidad Tus palabras son la tormenta Recorre las hojas del libro, son cenizas sobre mi colchón Tu silencio es la tormenta La fiebre maneja esta situación de penas frías De dolores mesguinos que se confunden con tus ojos Un invierno que nunca terminó dejó sonando Este bandoneón que lleva impresas las marcas de mi dolor Y yo que nunca supe si escapar o enfrentarme a tus cuchilladas Siento que dentro de mi un vidrio se rompió La cabeza no va a estallar, así es mi personalidad Tus palabras son la tormenta Recorro las hojas del libro, son cenizas sobre mi colchón Tu silencio es la tormenta 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!